¡Vamos a ustedes! Estamos felices de estar nuevamente en Venevisión. Valentino, ¿qué van a hacer con esos cascabeles, Valentino? Vamos a presentar una bonita melodía para todas las mamás bonitas de Venezuela. Venevisión. 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 Vean, esto se llama un cascabelófono. ¿Qué nos vas a presentar en este cascabelófono? Con mucho cariño un homenaje a Venezuela. Espero que les guste. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.